Anoche aquí en Minuto 1 se produjo realmente una revelación periodística, como hacía mucho tiempo que no se estaba dando, que originó además después algo inédito, que un embajador salga sobre el momento a responder lo que aquí se había dicho. Anoche el diputado Carmona y la ex embajadora argentina del Reino Unido, Alicia Castro, denunciaron con el cable confidencial de la Cancillería Argentina que Brasil le está dando asistencia a aviones de gran porte del Reino Unido que hacen escalas técnicas en Brasil, transportando material bélico hacia las Islas Malvinas. Hoy se produjo una queja, la respuesta es insólita. Bueno, acaba de renunciar el Canciller, nos tiene Canciller, creo, el presidente Temer, pero quien lo suplanta le dice a la Canciller Malcorra, ¿sabe qué? No estábamos al tanto, vamos a consultar con el Ministerio de Defensa y se lo vamos a responder la queja. Insólito. Los testimonios están. Se sabe de cuántos aviones entre noviembre y diciembre del año pasado han descendido sobre territorio de Brasil. Pero esto no es todo. Anoche, después que terminó el programa, se produjo este cruce en Twitter entre el embajador británico a raíz de un tuit de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez que estaba viendo el programa y hablaba de los vuelos secretos y del armamentismo en el Atlántico y dice Mark Kent, el embajador argentino. Le responde primero a Cristina Álvarez Rodríguez, arroba a Guillermo Carmona. El embajador británico, el embajador británico, perdón. ¿Qué vuelos secretos? Basta de paranoia y conflictividad, por favor. Así entra a responderle Guillermo Carmona, ¿no? Embajador Kent, no es necesario negar la realidad. El Reino Unido ha incrementado vuelos de y hacia Malvinas. Entonces, ¿responde Kent? Insólito esto. Guillermo Carmona, señor diputado, no soy adepto de la posverdad. Trabajo con la verdad para mejorar nuestras relaciones. Ojalá que nos reunimos luego. Habla medio, ¿eh? Señor embajador, le responde Carmona, usted me ha tratado de paranoico, pero ese no es el problema. Siguen militarizando Malvinas. Esa es la verdad. Bueno, ahí después no hubo más respuesta. Reitero, hoy hubo una queja de la Cancillería Argentina, Susana Malcorra, insólita la respuesta de la Cancillería de Brasil, que no estaban al tanto y que le van a consultar al Ministerio de Defensa. Pero bueno, es algo que se denunció anoche aquí, y lo que existe sí es la fortaleza Malvinas. El gobierno argentino tiene que protestar severamente por la militarización que se está haciendo en nuestro Atlántico.